Hola, soy Kerly Morejón y te voy a compartir cómo hacer el seguimiento de un pedido. Debes estar en tu página y aquí venir a donde dice pedidos, abrir donde dice historial de pedidos y pagos. Y acá vamos a revisar este. Cuando Oriflame ya ha entregado a la compañía de envíos el pedido, es cuando va a estar activado este link de aquí. Si aún no lo entrega, no va a estar este link. Entonces, vamos a ver, en este caso ya está. Ahora, ingresamos aquí. Acá está el recibo de Servientrega y la guía de Servientrega. Y también aquí puedes revisar, por ejemplo, si ya fue entregado, qué persona firmó y recibió la orden. Así que así de sencillo ya puedes ubicar dónde está tu pedido.